Si, Raquelita, dale, eh, que estaba durmiendo Raquelita, mirá, mirá quien viene ahí ¿Quién es? ¿Cómo que no lo conoce? ¿Alán de León? No, Raquel Samuel, ¿qué haces Samuel? Samuel, acá está Raquelita, te está esperando, ya te estaba extrañando Raquelita ¿Cuándo? Te estaba extrañando, te estaba extrañando Raquelita, ¿listo para practicar? Listo Vamos entonces, empezamos Ah, ahora entiendo por qué venía usted ahí medio cansado, ahí como, este, ¿tiene vacaciones ahora? Exactamente Ah, bueno, Samuel sale de vacaciones, bien, eh Bueno, Samuel ya conoces acá vos, la pista, así que no esperes órdenes, eh, pará, tranqui, Raquel Pará, ¿de cuándo das órdenes vos, Raquel? Quedate acá al lado, no sea mala Era medio zángano, pero No, deje de hablar así, che, que está acá Raquelita al lado nuestro, no, Raquelita no escuche, siga derecho usted, vamos Son boca sucia Raquel Sí, no, 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 por favor, vamos a medirnos, escúcheme, así que no va a ir a los corzos, pero era usted agarrar bombitas y... Sí, ¿sabe qué? Carole Nosotros, allá en La Rioja, ahora está la Chaya, ¿no? La fiesta de la Chaya, allá se juega con harina Y bueno, te tiran harina en los ojos, así, ¿ves? Es algo que... Y bueno, y después, obviamente, eso te arde como los mejores, te llenan la cabeza de tierra De tierra, bueno, de harina, de tierra también te revuelcan así, donde hay mojada